Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del pueblo judío. Recordemos que hemos estado analizando en los últimos encuentros la época, el periodo medieval, específicamente en la península ibérica, hablamos con anterioridad sobre cómo hubo un momento en que se quema el Talmud, todo comienza por Francia, luego se extiende hasta España, y encontramos episodios lamentables de persecución, de debates y de ataque contra textos religiosos de la nación judía, porque en la mente de los cristianos, en este momento en que más tarde se establece también la Inquisición, encontramos que pensaban de que si al judío se le eliminaba, por ejemplo, en este caso específicamente el Talmud, se quedarían solamente con el Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea, y de esta manera los cristianos pensaban que podría ser más fácil convertir al judío. Toda esta polémica que lleva tanto tiempo de tratar de convertir al judío, y el judío la negación de abandonar pues sus costumbres, sus leyes, su religión. Y es por esta época medieval donde también se desarrolla una serie de debates que tienen lugar principalmente entre judíos y cristianos en las esferas más altas, hablando específicamente entre grandes rabinos y figuras importantes de la iglesia. Vamos hoy a mencionar brevemente quizás el debate más enigmático o entre los más conocidos, hago referencia a la famosa disputa de Barcelona o el debate de Barcelona entre el rabí Moshe Ben Nachman, conocido como Nachmanides, el Ramban, un judío catalán y una gran autoridad porque además de ser gran rabino, también fue un gran cabalista, un gran comentador bíblico y el líder de la comunidad, uno de los grandes líderes de la comunidad judía en España en aquella época. Y su debate fue contra Pablo Cristiani, que Pablo Cristiani es realmente, fue un apóstata del judaísmo que por alguna razón se convierte al cristianismo y adopta ese nombre, Pablo Cristiani. Y pues se forma todo un debate que de hecho es convocado por el rey, pero para que nos situemos en contexto hay que comprender cómo se celebraban esos debates en la Edad Media. Primeramente no eran debates que los judíos estuviesen buscando debatir nada, los judíos solamente querían que los dejasen en paz vivir tranquilamente en la comunidad y en su familia, lo que pasa es que tanta persecución, tantas presiones y acontecían cosas como estas. Y pues la tanta insinuación de convertirles judíos, etcétera, etcétera, a veces los líderes de la iglesia querían hacer debates como estos públicos porque pensaban que si eran capaces de derrotar en un debate a un rabino judío y humillarles de esta manera, podrían hacer de que los miembros de la comunidad a la que el rabino representaba, si técnicamente el rabino era derrotado en tal debate, pues los miembros de la comunidad, por cientos o miles, depende, pues se convertirían en este caso a la fe cristiana. Y lo interesante de estos debates es que para nada eran debates justos. De hecho eran debates donde, ya les decía, organizados completamente por el lado de la iglesia cristiana, en muchos casos estaba el rey, porque para que vean la importancia de estos debates, los jueces, o sea los que decidían quién ganaba o perdían, eran los mismos de la iglesia cristiana. O sea, no solamente eso, sino que al judío se le prohibía que utilizase palabras o argumentos donde pudiesen ser ofensivos contra el cristianismo o contra la fe cristiana. O sea, no podía decir nada que técnicamente sonase como un ataque contra la religión cristiana o un argumento que pareciese estar derrocando alguna creencia cristiana. O sea, que el judío tenía que, bueno, imagínense en qué situación se puede debatir como no puedes ni tener libertad de hablar, nada, ni argumentar nada. Y de hecho solamente estaban rodeados completamente. Los jueces, todo el mundo eran, digamos que del bando cristiano, el judío no podía... Qué difícil sería un debate como tal. Y en muchos casos los debates estos acababan muy mal, porque cuando un judío decía algo que no le gustaba al cristiano oír, de que no sé, de que no creían de que Jesús fuese el Mesías o que criticaban algo de la iglesia o alguna creencia cristiana, pues agarra ese judío o la comunidad judía que entonces eran sujetas a ataques, atacaban las sinagogas, atacaban la comunidad y había un progromos y persecución tremenda. Por eso es que muchas veces los rabinos judíos no querían debatir porque sabían que su vida estaba en peligro, la vida de su familia y la vida de la comunidad. En otras ocasiones no les quedaba otro, estaban obligados a presentarse a un debate. Y imagínense que debatir en tal condición, qué problema. De hecho sabemos que muchos debates resultaron muy mal. Hubo un debate que se celebró también, por ejemplo, en Francia, donde al final acabó con una turba violenta y la quema del Talmud, como ya hemos mencionado. En España estaban las famosas disputas de Tortosa, donde debatieron por 21 meses una serie de rabinos con una serie de obispos y maestros cristianos. Y al final, con todo esto que le acabo de decir, no podían los rabinos tener libertad de poder defenderse o de hacer un argumento que parecía un ataque o que estaban criticando al cristianismo o algo. Y entonces imagínense qué problema. Y muchos de estos debates resultaron precisamente en rabinos huyendo por su vida, otros en que muchos miembros de la comunidad judía se convierten por miedo, se convirtieron al cristianismo por miedo y realmente era complicado. Pero el debate que tuvo lugar en Barcelona, que se conoce como la famosa disputa de Barcelona en el año 1263, fue un debate curiosamente diferente, porque fue un debate excepcional en el sentido de que en esta ocasión se está desafiando a un gran rabino, un gran maestro judío hasta el día de hoy. Todo el mundo sabe que el Rambán, el Nachmanides, es una gran figura en todo el mundo judío hasta la actualidad. Sus libros son estudiados muchísimo. Y en cuanto al Rambán, se le concedió la libertad de expresarse sin temor. O sea que, si va a debatir, que no tenga miedo a utilizar cualquier argumento y que no tenga miedo a represalias. Y se le dio esa libertad. Imagínense que esto fue una excepción muy importante, porque eso no se le daba a la gente en aquella época, ya les decía. Y al Rambán se le dio la libertad de poder expresarse con libertad sin temor ninguno. Eso no le gustó, por supuesto, a los líderes de la iglesia y los obispos que estaban allí presentes, a los inquisidores y demás, porque, por supuesto, no les convenía tal debate o tal libertad de expresión o que hubiera tal libertad de palabra. El hecho es que el rey Jaime de Aragón estaba presente. Y quizás una de las razones por las que al Rambán se le dio tal libertad de palabra o de poder expresarse sin miedo y debatir sin miedo, es porque el Rambán también, que era doctor, además de Rabino, tenía buena relación con el rey. Y parece que el rey propició de que fuese un debate justo, ¿no? De que cada cual usase argumentos lógicos, con respeto, pero que pudiera tener libertad de habla. Y se le dio tal libertad al Rambán. Fue un debate muy importante porque se reunieron, ya les decía, el rey estaba presente, gente importante de la iglesia, estaban también inquisidores, personas realmente de alto calibre. Fue un debate muy puro, muy sonado, hasta el día de hoy. El debate se centró en tres aspectos fundamentales. Primero, Rambán debate acerca de si el Mesías había llegado ya, como afirman los cristianos, o si tenía que llegar, como afirman los judíos. Segundo punto, si el Mesías era divino, o Dios, como afirman los cristianos, o si el Mesías era un hombre, como dicen los judíos. Tercer punto, si la práctica de la Torah, de la ley judía, es la verdadera, o la manera en que practican los cristianos. Tres puntos muy importantes que tomaron centralidad en este gran debate. Lo interesante es que también es que el oponente del Rambán no era cualquier cristiano. Era un judío que se había convertido en el cristianismo. Y esto tenía una significancia y una ventaja muy importante. Porque este judío conocía muy bien, por supuesto, el hebreo. Conocía además muy bien desde adentro la religión judía, las costumbres, las creencias, todo. Sabía el Talmud también. Por tanto, era un debate, como dicen ahí, no diría parejo, en el sentido... Bueno, por supuesto, si los cristianos le eligen sabían que era, desde el punto de vista cristiano, lo veían al nivel del Rambán, de un gran rabí. Pero desde el punto de vista del judío, pues Rambán, todo el mundo sabe la prominencia de este gran rabí. O sea, técnicamente era un debate ahí de tú a tú fuerte. Y además, con la ventaja de que este había sido, era un judío convertido. Y digo que esto es ventaja, porque los problemas o las disputas que ocurrían en otras ocasiones y la desventaja del cristiano es que el cristiano no conoce la lengua sagrada del hebreo. Y tiene que conformarse con traducciones que muchas veces están erradas. Y al desconocer las costumbres de la religión y los textos sagrados del arameo, el hebreo, como el Talmud y demás, tiene desventaja al debatir con un judío. Y por eso es muy difícil que pueda convencerle, y mucho menos cuando le cita pasajes bíblicos que están mal traducidos o llenos de errores. Y por ello es que en este caso, se consideraba que este debate, porque el Pablo cristiano se había preparado, y además de que conocía bien el judaísmo, y sabía el lenguaje y todo, se había realmente convertido bien al cristianismo, y sabía la religión de punta a cabo, y sabía ambas religiones, o sea, que era un oponente digno, digamos, para el Rambam. Acontece entonces lo siguiente, que cuando el Rambam explica el primer punto, si el Mesías había venido o no, si el Mesías haya venido, como dicen los cristianos, o no haya venido, como afirman los judíos. En este punto, el Rambam explica, y dice de que, dice el Rambam, que los judíos por supuesto no creían que, o no creen, que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué no creen que Jesús sea el Mesías? Porque, desde el punto de vista judío, Jesús no cumplió ninguna de las profecías bíblicas asociadas al Mesías. En cuanto a este sentido, lo más importante, no trajo la era mesiánica. Porque lo más importante no es quién, o no importa quién es el Mesías, en realidad, desde el punto de vista judío, no importa quién es el Mesías, puede ser quien sea. Lo más importante no es la persona. Lo más importante es que traiga la era mesiánica, que es lo más importante. Lo más importante no es el cartero. Lo importante es la carta. Lo importante es que cumpla lo que tiene que cumplir. Y si no ha cumplido lo que tiene que cumplir, pues desde el punto de vista judío, no puede ser el Mesías. No importa quién sea. Lo importante es que cumpla lo que tiene que ser la función de ese Mesías. Y en este caso, la era mesiánica es lo más importante. Una era donde va a haber paz, donde no va a haber más guerra. De hecho, un punto importante que recalque el Rambam, es que Jesús no trajo esa era mesiánica, donde no va a haber muerte, destrucción ni nada. Y como dice el profeta Isaías, que profetizó en la era mesiánica, dice el Rambam y explica, no trajo la era mesiánica de paz mundial, donde se afirma, dice el profeta Isaías, que en esa época no alzará la espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. De hecho, muchos de los seguidores de Jesús son los que más han derramado sangre a través de la historia, con tantas guerras y cruzadas y montones, sabemos cómo es la historia, la primera, segunda guerra mundial, países que afirman ser cristianos y en la época medieval muchísimo más. Ya les decía, persecuciones y montones de cosas con derramamiento de sangre a la derecha e izquierda. Entonces, no hay era mesiánica, no vemos como afirman las profecías bíblicas de paz mundial, de armonía, no va a haber muerte, sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera, vida eterna, no hay nada de esto. Por tanto, dice el Rambam, no trajo nada de esto, no cumplió ninguna profecía, no puede ser el Mesías. Porque otra vez, lo importante no es quién sea, lo importante es que traiga la era mesiánica, que es lo más importante. El segundo punto es si el Mesías es divino o no, como afirman los cristianos, o si el Mesías es un ser humano, como dicen los judíos. Y en este punto, el Rambam afirmó y dice que lo que separa a los cristianos y a los judíos, no es si Jesús es o no el Mesías, eso no es lo más importante, dice el Rambam. Lo más importante es si es Dios. Y eso no cabe en la mente del judío. El Rambam, Rabí Moshe, las magnides, dicen en el debate que en la mente de un judío no puede caber de que el Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, se haya Él mismo introducido en el vientre de una judía, que además estaba casada, y que se haya crecido ahí dentro del soberano Todopoderoso Universo, haya crecido en el vientre de esa mujer por nueve meses, haya nacido como un niño, luego haya crecido, haya sido traicionado, haya sido puesto y ejecutado, y luego Él mismo se haya resucitado y haya regresado a su lugar original de donde vino. En la mente de un judío no cabe esto. Y Él le dice al rey, al rey Jaime de Aragón, le dice que Él y los cristianos creen en tal cosa porque desde niño el cristiano ha crecido escuchando esto una y otra y otra vez y muchas veces repetidas y han llegado a creer tal cosa. Pero si usted le dice eso a una persona que nunca ha escuchado tal cosa, que es de otra cultura, de otra religión, y le dice tal cosa de así, la persona que escucha eso por primera vez no puede creer tal cosa. Para los oídos de tal individuo suena como un disparate. Pero el que se ha acostumbrado toda la vida a escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo, claro que llega a creerlo. Pero a los oídos del judío suena imposible. Y claro, ahí cuando el Rambam suena y dice tal cosa, se forman tremendo alboroto en la corte y problemas porque el lado cristiano y la iglesia y todo el mundo decían que ello era una blasfemia, que no podía saltar argumentos. Y esto es lo que les decía al principio, que en los debates estaba prohibido decir cosas como esas que sonaban ofensivas a los oídos del cristiano y a los oídos de la iglesia, etc. Y de ahí que luego se arrepentía mucho de que le hubieran dado libertad al Rambam de poder expresarse de esta manera. Porque el judío tenía prohibido hablar de esta manera. Porque esto sonaba como un insulto a la mente o al oído del cristiano. Pero aún así el debate continúa. El rey le dice no, que siga hablando, que se exprese, que deje lo que hable. Y el tercer punto importante es en cuanto a la práctica de la Torah, de las leyes como afirma las leyes judías o la manera en que practica el cristiano, el judío, etc. Y el Rambam en este punto enfatiza y dice lo siguiente, de que no hay ninguna razón por la que se tengan que modificar las leyes judías, la Torah, porque el mundo sigue hasta el día, bueno en que se celebró ese debate, y hasta el día de hoy, de la misma manera en que siempre ha funcionado. Vemos que hay guerras, destrucción, muerte, enfermedades, pobreza, odio, calamidades, desgracias. Vemos que el mundo funciona como ha funcionado. Si el Mesías no ha llegado y no ha traído la era mesiánica y no ha hecho ningún cambio, y el mundo funciona como siempre ha funcionado, no hay ninguna razón por la que tenga que abolirse la Torah, prohibirse las leyes judías y eliminar la Torah. Porque el mundo funciona igual. Tal cambio, modificación de algunos preceptos, cosas ocurrirían cuando llegue la era mesiánica. Cuando el Mesías llegue y traiga todos estos cambios, la era mesiánica, donde haya paz, donde no haya guerra, donde no haya enfermedades, donde no haya violencia, donde no haya muerte, donde no haya terremotos y desgracias, ahí sí tiene que haber alguna modificación de las observancias de la Torah. Pero si vemos que no hay nada de eso, que no hay ningún Mesías aquí, que no hay ninguna era mesiánica, que no hay nada, entonces no hay ninguna razón por la que la Torah tenga que ser abolida, o tenga que eliminarse la ley judía, o tal cosa. Y ese es el argumento que el Rambam utiliza. Si no vemos a la era mesiánica, no hay razón para cambiar la Torah, que además es la vida de los judíos. Lo más importante en la vida de los judíos es la Torah. El judío, la alegría más grande del judío es cumplir con la Torah, con alegría, con regocijo. Solamente hay que ver las fiestas judías, por ejemplo, la fiesta de Shemini Atzeret, o la fiesta de Shavuot, como la comunidad judía entera danza con la Torah, se abraza la Torah y de todo modo está alegre y contento por observar los mandamientos de la Torah, porque es la vida del judío. No hay más placer que observar los mandamientos de la Torah. Y en la vida de los judíos es lo primordial. Entonces, estos son los argumentos que el Rambam presenta y que tienen lugar. El debate, ya vemos que a la iglesia, al lado cristiano, no le gustó que el Rambam se expresase de tal manera. Y ya digo que aquello se personaba como una blasfemia, como un problema tan grande. Y no había libertad. De hecho, le digo que este fue un debate con una libertad tal que fue único, porque esa libertad no se le daba a los rabinos judíos. Prohibido expresarse de esa manera. Y por ello es que el bando cristiano formó tremendo alboroto y problema. El Rambam y la gente le decían que parara, que parara, que no se expresase así, que tenían miedo por la comunidad. Pero así el Rambam continuó. De hecho, en varias ocasiones, mientras el debate se presentó, y estaban la gente debatiendo, porque debatieron por cierto tiempo, por ciertos meses, ciertas semanas, de hecho, varias veces se le aparecieron en la sinagoga el rey mismo y miembros de la iglesia, y que amenazándoles que dejase de debatir, que dejase de usar palabras como esas, que no se expresase así, y que iba a tener problemas al final. Pero el Rambam continuaba, y la comunidad, todo el mundo terrorizado, porque sabían, por experiencia, lo que ocurría, y como ocurrió posteriormente en otros debates, ya le decían las famosas disputas de Tortosa. El hecho es que el debate continuó, y al final, se consideró que el Rambam, pues fue el que ganó el debate, de hecho, el rey le entregó una bolsa de monedas de oro en premio a tal cosa, pero la cosa no acabó allí. De hecho, eso no le gustó para nada a la gente de la iglesia, que el Rambam pudiese haberse expresado con tal libertad, y teniendo en cuenta que los mismos jueces y todo el mundo eran de la Inquisición y demás, y miembros de la iglesia, el asunto fue que el Rambam tuvo que lamentablemente salir huyendo por su vida, porque estaba bajo amenaza de muerte. Imagínense, después de tal debate público, que no le gustó ni a la iglesia ni a la gente, y el Rambam tuvo que salir huyendo, y tuvo que huir desde España, desde Cataluña, hasta la tierra de Israel, se tuvo que asentar allí, y tenemos textos que nos muestran cómo él, desde la distancia, en la tierra de Israel, quería y le escribía cartas a su hijo, y una carta muy emotiva que le escribe a su hijo, de cómo se, enicomiándole a que se apegue a la Torah, a la observancia del pueblo, y cómo siempre habla de este anhelo por regresar, y por traer la familia con él, al final nunca ocurre, al final muere muy lejos de su familia, ya le decía, en la tierra de Israel, y es muy triste, ¿no? Desde la distancia tuvo que salir huyendo por su vida, y ya sabemos cuántos episodios tristes ocurrieron también en España, cuántos debates como estos, como estos que salieron muy mal, y el lado judío salió perjudicado, y matanzas y persecución, hasta que finalmente, convenciones en masas de judíos, expulsión, finalmente, bueno, es una tragedia, y ya vemos lo que costaba que alguien pudiese hablar de tal manera, digamos que sonaba algo que no era permitido, por el lado cristiano, y es lamentable realmente, pero este fue un debate muy sonado, y muy conocido de hecho, hasta el día presente, uno de los tantos debates que tuvieron lugar, y con la excepción, ya les digo, que al Rambam, a Rabí Nahmanide, se le dio tal libertad de palabra, ya vemos que tuvo que salir huyendo por la vida, y es muy triste realmente, esta época medieval, cuando se estudia en profundidad, no solamente en lo conectado con el mundo judío, sino muchas persecuciones, contra todo tipo de gente que no estaba de acuerdo, o tenía una idea diferente del mismo cristianismo, o de la iglesia, y en este caso particular, los enfrentamientos que hubieron entre la comunidad judía, y el mundo cristiano, debatían, y siempre con este intento, de convertirlo a judío, de convertirlo a judío, y realmente lamentar estos acontecimientos, ya vemos como se desentrañaron, se envolvieron estos detalles en aquella época, hasta aquí entonces, con el video del día de hoy, en próximos encuentros, vamos a continuar con esta historia, de la nación del pueblo de Israel, y vamos allá a entrar, hablando sobre las diferentes expulsiones, que tuvieron lugar, en la época medieval, la expulsión de Inglaterra, de Francia, de Sefarad, etcétera, etcétera, agradecidos a todos por la atención, y nos veremos en un próximo encuentro, y nos veremos en un próximo encuentro,